No, Carlos, no es que no les caigas bien. Es solo que... Creo que podrías mejorar un poquito tus chistes. Sí. El de la gallina me parece bueno, pero al final es un poco fuerte. Si lo cambias... Ah, no se puede. Ya. Bueno, cuéntame otro. A ver, yo escucho. Ajá. ¿Ahí termina? No, no, es que no entiendo. No entiendo. De repente soy yo. ¿Por qué no me explicas? No entiendo cuál es el problema, que el batimóvil sea automático. ¿Por qué Batman está de mal humor? ¿Le aprieta la máscara? Esa sí que es buena, ¿eh? Muy buena. Perdón. Perdón, termina de hablar. Eh, sí, ya. Bueno, creo que mejor hablamos en otro momento, ¿sí? Un besito. No, no, de verdad no se molesta. En serio. Chao. ¿Qué pasa, Lucho? Ah, no, no. No me pasa nada, ¿no? ¿Te molesta que hable con Carlos? Para nada. Es tu novio, ¿verdad? ¿Sabes que sí? Está bien, no dije nada. Bueno. Charito, eh... ¿Cuándo crees que me puedas pagar tu parte del mototaxi? ¿Qué? Charo, tú sabes que somos los padres de Joel y le compramos ese mototaxi para que trabaje. Perdón, perdón, perdón. Tú decidiste comprarlo y regalárselo sin consultarme nada. Así que yo no tengo nada que ver en ese asunto, Lucho. Bueno, bueno, sí, pero los dos estuvimos de acuerdo en que Joel tenía que hacer algo para que no se la pase de vago, ¿no? Por supuesto que sí, pero nadie me dijo que tenía que pagar la mitad de un mototaxi. Se me pasó. ¿Qué? Es que justo estaba de salida al norte y no tuve tiempo de contarte. Vamos, somos sus padres, Charo, y él de verdad la está trabajando. Bueno, sí, por lo menos se está haciendo algo. Vamos, Charito, que nuestro hijo sepa que nos unimos para darle una oportunidad en la vida. Ay, Lucho, si lo pones así, ¿y qué cuánto es? 500. Ay, 500. Bueno, yo no tengo esa cantidad a la mano, pero voy a ver si para más tarde puedo juntar 500 soles. ¿Dólares? ¿Qué? Ah, no, Lucho, yo no tengo esa cantidad. ¿Qué, no tienes? No. ¿Y tu novio? Yo tenía que hacer algo para ayudar a Joel. Por eso usé mis ahorros. Tengo que ver la manera de convencer a Reina para no hacer ese viaje. A ver. ¿Y si le digo que estoy enfermo? Oh, conociéndola igual me lleva. Tal vez si... No, 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 eso no. ¿Y si le digo no? Eso no va a funcionar. Si no... ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué pedo para cambiarte? Reinita. No, 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 no me digas que quieres ir así. No, pues, Lucho, te tienes que abrigar, ahí hace frío. Después te refrias y nos friegas todo el viaje. ¿Tumba la fiesta? No, 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 no. Johnny, Chile, ¿ya estás listo? Todavía, mami. Estoy terminando de hacer mi maleta. Ya. ¿Y tu maleta? Justo de eso quería... Ay, Lucho, no sabes hacer ni una maleta. Bueno, ya, ahora te ayudo, ¿ya? ¿Ya? Pero tenemos que ir con muchas maletas porque en la mía ya no entra. Tengo mucha ropa, hay mucha vida nocturna en el Cusco y yo quiero disfrutarla al máximo. ¿Qué tal si nos hacemos pasar por argentinos? Sí, qué bella ciudad, ¿viste? Es lo más. ¿Qué tal me sale, eh? Me sale igualito, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Te gusta la idea? ¿Ah? ¿No te gusta? Me entumba la fiesta, eres cuando no, tú. Ya, Johnny, Chile, por favor, apúrense que quiero llegar rápido al aeropuerto. Reinita, todavía no tenemos los pasajes. Ay, Lucho, ¿en qué mundo vives tú, ah? Ahorita el Johnny lo saca rapidito por internet.com. Ya estamos listos. Hijitos, su papá nos lleva en avión y vamos a comer lo mejor, vamos a tomar de lo mejor, lo más fino, unas alpacas frescas, deliciosas, porque nos lleven el avión más caro que hay. Yo quiero ventana, papá. No, 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 yo quiero ir a la ventana, Johnny. Yo dije primero, Chile. Yo dije ventana. Y ahora, ¿cómo les digo que no va a haber viaje? Están tan ilusionados, pobrecitos. Su primer viaje en avión. Soy un mal padre. Pero Joel necesitaba ese mototaxi para trabajar. No, no, yo, yo, vamos a ver. ¡Tenemos que hablar! Ay, ¿qué, no podemos hablar en el taxi? Ay, no, pues, Lucho, yo ya quiero estar en el aeropuerto. Quiero que todo el mundo nos vea, que piensa que nos vamos a Europa, a la China. Sí, niña quiere ir a la China. El próximo año. Lo que les quiero decir es que... No podemos viajar al Cusco. Ay, qué buena, qué buena. Casi te la creo y todo. Ya, oye, di una vez, haz tu maleta. No te olvides el poncho, no te olvides tu calzoncillo, tu cubio, tu guante, todo. No, 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 reinita. En serio, hijos. No podemos ir al Cusco porque... Porque gasté mis ahorros comprándole un mototaxi a Joel. ¿Que tú qué? Le compré la mototaxi a Joel. Yo te he matado, Lucho. ¡Ay! ¡Yo te he matado! ¿Cómo pudiste gastarse dinero en el mantenido poca cosa por el puente de Joel? Pero es que yo no sabía que tú querías ir al Cusco. ¡Era nuestro dinero, Lucho! Nuestros es mucho decir, reinita. Eras mis ahorros, ¿ah? Todo lo tuyo es mío. ¿Cuánto costó ese mototaxi? Di mil dólares de inicial. A mí me da algo. Me da algo. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ay, no! ¡Mamá, mamá! Mamá. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Gracias!